¡Veinticuatro! ¡Adelante! Mi nombre es... Tengo dieciséis años. Soy... Aries. Y me gustaría estudiar publicidad y mercadeo en la universidad de... ¿Esta cree que es un reino? ¿Esta cree que es un reino de belleza? ¿Cómo? ¿Que te parezco una reina de belleza? ¿Y qué es eso de malo, cariño? No, 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 no te confundas. Que debajo de este cabello hermoso hay cerebro. ¿Escuchaste? Materia gris. Porque aunque no lo creas, no todas las mujeres bonitas somos idiotas. Y sí, me gusta parecer una reina de belleza. ¿O es que tú me vas a decir que, para el papel de Julieta, vas a escoger una gorda con la piel toda graciente y la cara llena de granos? Por favor. Mira, lo que hay entre mi cadera y mis senos. Eso se llama cintura. Y aquí no hay un gramo de celulitis. ¿Y sabes por qué? Porque me matan el jean. O sea, la belleza cuesta, cariño. No es de gratis. ¿No has escuchado que se come más rico por los ojos? No entendiste. Te explico. La estética es importante. El 58% de los trabajos se obtienen gracias al físico. Hombres y mujeres son calificados por su aspecto. Los animales eligen aparearse con el miembro del sexo opuesto que luzca más bello. ¿Y sabes por qué? Porque belleza es sinónimo de permanencia en la tierra, de salud, de buenos genes. O sea, ¿ves cómo me brilla la piel? Ser bella es una cuestión de supervivencia, my darling. ¿Qué te pareció? ¿Entendiste? ¿Aún te sigo pareciendo una reina de belleza?